...y este gran artista, así no dejamos un segundo, está listo el sonido, llevamos enseguida, el show no demora un segundo, así no dejamos espacios, gracias a la garantía de la cooperativa... ...y este gran artista, así no dejamos escalarme, pero no dormía en un favor, no quieres casarte, yo no quiero casarte y yo no quiero garrida, yo quiero casarte y yo no quiero casarme en un salPlease, lebod damme en un soport de ilusión, solo quiero a tu amor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!